El Arregaronin Quedó Chanta en la gatera El número uno, Misanta recién largó Salas a la delantera, rápidamente por el centro de la cancha La Luka, a tomar tres cuartos de cuerpo De ventaja, lo sigue ironía por adentro A cuerpo medio se viene colocando El número tres, JP Matsumi Abierto, viene avanzando desde el fondo El ocho Neptuno al pescueso de este Y por el lado, entró de la pista Viene corriendo el número dos, Ironía Enfrenta la señal de marcatoria De los últimos 200 metros Y el dos, Ironía mantiene dos cuerpos y medio de ventaja Sobre adentro de la Luka, corre en el segundo lugar Tercero viene quedando, JP Matsumi 50 metros finales Fácil el dos, Ironía Varios cuerpos de ventaja Sobre el número tres, JP Matsumi Gana Ironía y cruzaron el disco Varios котором he presentado el junio Gana Ironía Helió El otro Gracias.